Hoy levanto mis ojos al cielo Esperando ese gran amanecer Cuando en gloria veremos tu rostro Y mi alma se unirá a ti, Jesús El día del encuentro ya se acerca, Señor Donde toda lágrima se secará En tu presencia hallaré mi hogar El día del encuentro ya regalará Dios Hoy camino por sendas difíciles Pero sé que tu luz guiará mi andar Tu promesa me da la esperanza De que un día contigo estaré El día del encuentro ya se acerca, Señor Donde toda lágrima se secará En tu presencia hallaré mi hogar El día del encuentro ya regalará Dios El día del encuentro Cantaremos santo, santo con los ángeles En el trono te adoraremos, Rey de la creación Toda rodilla se postrará ante ti Y mi corazón para siempre será tuyo, Jesús 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 El día del encuentro ya se acerca, Señor Donde toda lágrima se acerca, Señor Donde toda lágrima se secará En tu presencia hallaré mi hogar El día del encuentro ya regalará Dios Oh, mi amor en ese día Cuando contigo estaré por la eternidad El día del encuentro, mi destino final En tu amor eterno descansaré El día del encuentro El día del encuentro El día del encuentro, midz que es un hombre importante O los días En tu presencia Casi vía Centro Casi vía Casi vía